Ya graba. Saludos, Guarmongues. Ya nos echabais de menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, no habléis los demás, que si no, no se escucha la presentación. Saludos, Guarmongues. ¿Cómo estamos? Estamos una noche más aquí en una tertulia guarjamera. Una tertulia guarjamera con cuatro invitados. De momento han aparecido cuatro. Han acudido a filas cuatro grandes generales. Está aquí Antonio. ¿Cómo estamos, Antonio? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Cuenta, ¿qué estás pintando? ¿Qué proyecto llevas? Pues he terminado el escarabajo a la Ariel y estoy con ella ahora. ¡Qué guay! A pintar pieles y... ¡Prenciosa! Ahí voy. Muy bien. Tenemos a Pollo. General de la instrucción. ¿Cómo estás, Pollo? Bien, bastante bien. ¿Qué estás haciendo, Pollo? Pues ya he encontrado el esquema de color de mis Iron Yau y ya he empezado con ellos. ¡Olé! Algo bueno te ha traído la crisis. Sí. Ahora ya. Muy bien. Ibai, ¿cómo estás, señor? General del Norte. ¿Cómo está, Ibai? Caballero. Muy bien, aquí. Gracias por invitarme, como siempre. Y vamos a hablar de temas... Hoy es el vídeo nostálgico, el vídeo de la nostalgia y un poco los recuerdos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyecto llevas entre manos? Porque pintar no pintas mucho, pero... Corriendo. ¿Esto siempre tienes algo en la cabeza? Bueno, esta semana nos hemos reunido por Skype. La gente de Bilbo Hammer, los que vamos a montar el torneo de... Se puede montar para octubre, si no se atrasará un poco. Y estamos un poco, pues, más o menos terminando la historia. Que va a ser una historia que, como sabéis, Nueva Paradiso no había explotado. Y la magia que tenía Nueva Paradiso y se ha extendido por todos los reinos. Y se va a liar, parda. Hasta ahí os puedo decir. Y bueno, ya sabéis que estáis invitados vosotros. ¡Olé! Acudiremos en masa, cómo no, lo llenaremos. Tenemos que volver a nuestra cita vasca. Y también tenemos aquí a Kelcha. ¿Cómo estamos, Nigromante? ¡Saludos, One Mongers! Pues bien, aquí estamos. Dándole a los Chain Rasp. Estoy pintando los Chain Rasp de la Mortal Rins. Los tenía y muertos de asco. Y poco más. Es que no tengo más minis. ¿Cómo llevamos el tema del equipo técnico? Bien, la verdad es que bien. He estado haciendo un máster. Para que no me riñan. ¿Acelerado? Sí, sí, sí. Estuve ahí platicando. Perfecto. Muy bien. Pues yo estoy aquí con el trabajo de este pedazo de Megaboss, de Orrumb Megaboss, que hoy mismo lo quería colgar al canal, el cómo se hizo. Pero al final el vídeo ha petado y no ha podido ser. Pero bueno, dejemos los proyectos y vamos a hablar del presente. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo fueron los inicios. ¿Cómo conocimos Warhammer? ¿Cómo empezamos en este hobby? ¿Cómo nos adentramos? ¿Cómo eran los primeros años donde estábamos en el hobby si llevamos mucho tiempo? ¿Quién nos introdujo? ¿Qué más? Si conocéis o os habéis dado cuenta de que el hobby ha ido, digamos, evolucionando y cambiando en diferentes aspectos desde los comienzos ahora. ¿Cómo veis el futuro también? Podemos hablar de ello. Y va a ser eso. Va a ser un poco un tema nostálgico de recordar un poco los inicios en el hobby. Y bueno, cada uno de nuestros contertools va a dar aquí su visión. Para empezar la primera pregunta podría ser ¿cómo conocisteis Warhammer? ¿Qué es el primer recuerdo que tenéis de los muñecos? ¿Quién nos los enseñó? ¿Dónde los visteis por primera vez? ¿Quién nos dijo esto o es esto? A ver, por ejemplo, aquí Antonio, tú que eres un hijo, un hermano menor, ¿cómo conocisteis el Warhammer? Bueno, yo, primero decir que soy diviso de un pueblecito de Ibiza y allí la verdad es que las cosas llegaban poco. Pero tuve la suerte que el hermano mayor de uno de mis colegas, pues hacía. Y un día en su casa, mirando miniaturas, pues lo típico, jugando a la play, echando a la tarde, pues empecé a ver miniaturas y eso encima de la tele. Y joder, me empezó a llamar la atención. Y ahí en ese punto se lo conté a mi madre y ahí empezó todo. Más o menos, pues lo típico. Hermano mayor de alguien, que era nuestro puto ídolo y había que hacer lo mismo, claro. El dealer, ¿no? El introductor al mundo de la drogadicción. Muy bien. Ibai, tú que más o menos eres quinto nuestro, ¿cómo conocisteis esto? Pues a ver, yo tenía más o menos unos 14 años. Y un amigo mío de siempre, David El Chirla, me dijo, oye, he visto en mi colegio unos muñecos que son de metal, que son de elfos y de caballeros artúricos. Estaba referiendo a Bretonnia. Y son muy bonitos y tal. Y fui a la tienda, una tienda que había, pues una tienda pequeñita ahí en Bilbao. Y miré el precio y de poco me he pegado un infarto. Me acuerdo que vi un blister de tres ballesteros de repetición de elfos oscuros. mil quinientas pelas. O sea, te salían más que algo que una querida. Y bueno, yo cogí y compré una caja. Compré una caja, me compré las pinturas. Fíjate. Compré las pinturas. Y poco a poco, con las pagas que me pongo mis padres y tal, navidades. O sea, comprando cajas. A ver, hablamos de comprar chorradas, lo que veríamos hoy. Que un niño de 14 años tampoco puede comprar muchas cosas. Y el chirla iba comprando hombres lagarto. Y de vez en cuando jugábamos, pero muy poquitos. No sabíamos jugar. Íbamos a la Games Workshop de Bilbao, que organizaba partidas. Que te llevaban a jugar y tal. Y de repente, pues yo dejé el hobby. Dejé el hobby porque al final tienes 17 años, 18, ¿sabes? Noches de lujuria, sexo, pasión, slanes. Universidad. Y los múrricos los guardé allí. Los guardé en casa de mis padres y tal. Y fíjate que es curioso. Hace dos años, a mí me tuvieron que operar. Y estuve de baja, estuve jodido cuatro meses. Y de repente dije... No se oye. Y los... Se te corta a veces. Tiene internet. Y ahora... Ahora... Se me suda. Se me suena. Se me suena. Se me suena. Se me suena. Se te va poco regulero, ¿eh? se te corta mucho, Ibai cuando estabas describiendo cómo te reenganchaste cómo estando de posoperatorio sí, pues estaba de posoperatorio esas noches que haces que no puedes dormir y te dedicas a buscar cosas del pasado y dices, hostia, voy a buscar los muñecos y encontré unos podcast que era de la biblioteca de Tizca de Warhammer 40.000 que me contaban la historia luego escuché la voz de Horus y de repente dije, pues me voy a apuntar a un club envié solicitudes a todos los clubes y el primero que me respondió fue Hildo Hame fue así, y así conocí Hildo Hame y ahora eres el presidente ese día, un día del trabajo un chico que vendía un ejército de Sirmaritas, dijo, vende un ejército de Sirmaritas le dije, te pago el quicinero, ahora pero me están regateando mucho, digo, te lo pago me dijo que sí, y compré un ejército entero de Sirmaritas de Sirmaritas y así mi casualidad te van a matar, por haber dicho eso que guay a ver tú, pollo, ¿cómo fueron tus inicios? son casualidades pues yo mis inicios yo te, yo con unos yo empecé con unas cartas con Pokémon con 10 años, creo con 10 años, empecé con las cartas Pokémon y de repente conocí a un grupo de gente que jugaba en el parque con las cartas y uno dijo eh, me acompañáis a una tienda de figuras con 11 años de maquetas tal que son así un poco futuristas y yo dije ah, pues yo voy yo voy y a mí me molaban las maquetas desde pequeño y cuando fui con ellos o sea, cuando entré allí dije, ¿qué coño es esto? o sea, me volví loco o sea, no sabía dónde meterme ¿y qué hice? que Pokémon valían muy caras valían, eran muy caras yo tenía una yo en una revista que las podía vender vendí todo vendí todo vendí todo para meterme ahí y claro yo, por ejemplo iba a Torneos a Valencia y todo con 11 años me iba a Torneos a Valencia porque mi familia es de Valenciana y iba a Torneos a Valencia de las cartas y de repente vendí todo para meterme en el Warhammer y ahí a raíz de ahí pues desde los 11 años hasta ahora que tengo 33 nunca lo he dejado ay, qué suerte la tuya, tío qué suerte y que conste con 17 las mujeres también estaban pero tú abarcas mucho 33 puedes instalar dos cosas los más limitados o muñecos o salir de fiesta pero toda la vez no podía ser señor Kelcha cómo fueron comienzos bueno hace mucho mucho tiempo y ya contigo justamente con el amigo Alberto debíamos tener 13 años 14 no recuerdo bien sí, sí en torno a los 13 muy muy jovencitos que estaban como empezando todo hay que decir que Kelcha y yo íbamos juntos al colegio a clase a la misma clase desde pequeños y bueno llevamos la marea de que todos los colegas jugábamos a eso pues empezamos a gastar el dinero que por entonces teníamos mucho no como ahora y te lo regalaban tus padres y se te iba toda la semana de ahí del colegio a la tienda y de la tienda a casa cada día cada día ahí dándole es que había una tienda en una calle se llamaba Bonaire y tenía algo especial esa tienda enchupábamos escaparate nos quedábamos media hora mirando las pinturas las miniaturas los blisters las mesas nos poníamos a pintar ahí que te enseñaban a pintar era muy bonito la Game Workshop de Palma sí sí pero era otra la verdad es otra que había no la calle ahora sí y la verdad que muy buenos recuerdos y los amigos que estábamos ahí pues lo pasábamos muy bien era jugar un poco de aquella manera porque la escenografía era cuatro cartones cuatro así en plancha Pucero y nos juntábamos los colegas y hacíamos partidas pues no eran las partidas oficiales porque yo ni siquiera jugaba perdón se te ha cortado tío luego dice que soy yo no creo que son somos más de uno la conexión es un poquito regulera pero bueno a ver si se ha caído del todo se ha caído se ha caído y seguiremos bueno era el que estaba grabando si esto se pierde la disformidad pues allí ahí ha quedado pues ahora os comento yo mis inicios yo la verdad que tengo un vago recuerdo de cuando fue la primera vez exacta que conocí Warhammer porque el momento exacto no lo acabo de relacionar yo me gustaba como Pollo las maquetas o también otro dato curioso que Pollo y yo somos vecinos de la misma calle vivimos uno enfrente del otro y yo siempre lo había visto lo había visto él es dos años más joven y en aquellos años se nota mucho y lo había visto siempre por la tienda de Game Workshop cuando yo iba con otros amigos como por ejemplo Kelcha yo a Pollo ya lo veía por allí y cuando yo ya estaba digamos de retirada del hobby él siempre iba por la calle cargado de cosas de Workshop de maletines y todo eso y yo siempre tengo esa imagen del vecino que le gusta el Warhammer y lo he conocido nuevamente en la segunda etapa en el reencuentro que digo yo el reenganche como ha hecho Ibai y claro el momento exacto de conocer los muñecos pues no lo tengo yo recuerdo por ejemplo ya así de un poco mayor cuando tienes 10, 11, 12 años que ya no los Reyes Magos sabemos todos quiénes son y yo me acuerdo que me iba con mis tíos a elegir el regalo porque ya no había secreto y antes de que la cagaran pues mis tíos me llevaban que habían abierto en Palma un Toys R Us y antes de Navidad elegías el regalo te lo compraban pero te lo daban el día de Navidad y yo me acuerdo que me llamó mucho una atención porque me gustaban las maquetas y eso y yo las maquetas las pintaba me buscaba esmaltes de estos de uñas hacia unas chapuzas y pintaba los aviones y los tanques pero vi a mí siempre me gustó más la fantasía y vi una caja de un juego que parecía una pasada parecía todo lo que le pedías a un juego y era el mítico Hero Quest el Hero Quest con el bárbaro con los espeletos pues yo pedí el mago eso que venía en los bordes venía pintado y la caja de atrás te venían todas las miniaturas creo que pintadas si no recuerdo mal pues yo me pedí esa caja y mis tíos pues dijeron joder pues es un poco cara debía costar unas 10.000 pesetas de aquella época que era un señor regalo para un niño pero no sé si fue a medias con mi hermano no sé cómo fue pero al final la caja cayó que estaba por casa y eso llegó una Navidad y claro yo eso flipé ese juego fue alucinante en mi casa se jugaba obligaba a mi hermano a jugar pero bueno la primera decepción fue el abrir la caja y ver que todo esto estaba sin pintar prácticamente sin montar yo me esperaba que esos muñecos vendrían pintados y te deshostias tú que esto es plástico de colorines como los los indios y los vaqueros estos baratos pero bueno ves que las miniaturas tienen una calidad sí sí y te quedas con eso y luego acto seguido empezó la moda en el colegio de la Magic yo recuerdo que lo primero que toqué así fue en las Magic las cartas Magic eso ya pegó fuerte y en Palma para ir a comprarlas íbamos a una tienda que era de modelismo yo la conocía por las maquetas que era Kenia Kenia Models o Kenia de Star Wars que guapa esa tienda era una pasada y yo iba allí por las Magic ya iniciaba las Magic comprarte un paquetito de Magic ya era su dinero te ahorrabas todo un mes dos meses la paga para comprarte un paquete de los pequeños y vas a Magic ahí acompañado por tus padres y te comprabas un paquete de estos de sobre y ya era un dinero pero me acuerdo que en la tienda había el piso de arriba y el piso de arriba estaba más dedicado a maquetas y era donde tenían el Warhammer y yo me subía siempre por esas escaleras y subir por las escaleras había un póster un póster enorme que era imagino cuando salió la quinta edición o cuarta edición de Warhammer que era el anuncio de la caja de Bretonnia contra Lagartos o sea más o menos aquí la misma época que muchos ahí fue cuando empecé yo sí y era un póster enorme que salía la caja pero salía mucho más que la caja porque salían como las miniaturas promocionales me acuerdo que salía la batalla de los lagartos contra los bretonianos lo que era la portada de la caja pero había detalles del mago slam del hipogrifo de todo esto y yo subía arriba y me quedaba embobado mirando las miniaturas y yo veía esa caja y echaba cuentas y decía coño la caja esta 10.000 pesetas el slam este ya vale 5.000 pesetas el hipogrifo vale 4.000 todos estos bretonianos valen un montón porque vienen en cajitas de 3 en 3 y dije esa caja es un chollo equivocado yo yo pensaba que todo lo que salía en el póster que salían los dos ejércitos completos venían en esa caja y yo con eso digo esa caja hay que comprarla esa caja vienen caballeros de estos medievales vienen estos dinosaurios esto no lo tengo que comprar y salía el estegadón en el póster y yo digo coño pues en esa caja viene el estegadón bueno pues di por culo con esa caja que a mis amigos del colegio les fui poco a poco contaminando y trayendo pues la droga del warhammer aquí el primero quecha pero bueno creo que de la clase caímos pues 10 10 buenos de 15 chavales caímos 10 imagina la tabarra que les di y la idea de la caja algunos harían sus propias minis si si imagínate en la pobreza esa que nos hacíamos las minis nosotros y la idea era comprar entre todos esa caja pero al final no hubo consenso y esa caja yo años más tarde me la llegué a comprar pero bueno ya estábamos todos metidos en el warhammer y ya hacíamos nuestros primeros pinitos y me he comprado esto y hay que comprarse el libro porque si no tienes el libro no sabes a qué juegas y solo había uno que tenía el reglamento y era yo y yo les decía cómo se jugaba porque no lo compartía solo lo tenía para mí para leérmelo yo les dejaba les dejaba la lista esta de la hoja de referencia que había venía una hoja de cartón de referencia por delante y por detrás y eso eran las reglas resumidísimas y yo se las dejaba cada uno digo venga os tenéis que estudiar esto que jugaremos el fin de semana jugando encima de mesas de ping pong jugando con plantillas de papel con las plantillas de papel cuadriculadas para hacer las miniaturas y todo esto ahí no llegamos tío pero porque no se nos ocurrió el papel hammer famoso creo que a ninguno se le ocurrió nosotros cogíamos había que jugar con figuras de Playmobil sí 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 se empleaban juguetes en vez de miniaturas se empleaban juguetes pero hubo más de uno que pues para rellenar imagínate no sé la comparativa pero si se jugaba 2000 puntos nosotros debíamos cuando ya llevamos un año bueno debíamos tener 400 500 puntos cada uno no llegábamos ni a 2000 ni de lejos y teníamos que hacer unos saraos de mezclar este con este con este contra este y este que son los que tienen más venga y enanos con no muertos con con del vampiro contra Bretonnia y hombre bueno unas peleas unas partidas que no sabíamos quién ganaba enanos con armas con dos armas a dos manos eso es típico y estos enanos ¿por qué pegan tan fuerte? hombre porque llevan dos armas a dos manos ¿cómo que dos armas a dos manos? sí mira lo pone aquí elige un arma arma a dos manos pues lleva una en cada mano me acuerdo de estar en clase y todo el mundo haciendo sus listas pasando de la profesora claro luego nos hemos educado como nos hemos educado ahí estamos todos con profesiones cualificadas pero bueno esos fueron los comienzos no sé exactamente el punto de estos Warhammer luego abrieron la tienda Game Workshop Palma y eso fue la explosión allí es cuando ya luciramos ahí ya íbamos después de clase ya debíamos tener 14-15 años allí la verdad que movían mucho el hobby porque ahí te dejaban jugar partidas pintar te daban este primer enano para que pintes en la tienda o tu marine y me acuerdo yo que sé que los momentos que iba a salir una White Dwarf era una fiesta íbamos ahí un montón de chavales de Palma porque ese día por la tarde llegaba la caja con la tienda de importación a la White Dwarf del mes y todo el mundo ya la tenía pagada le había dejado el dinero al cajero yo y este no la compramos entre dos y la víamos ahí y la víamos eso hablando y la otra ya vas al colegio el día siguiente y eras el rey de la clase por tener la White Dwarf que valía una pasta era mucho dinero para un chaval de 14-15 años ahí se me llegaban todas estas cosas era mi pueblo que abrieron una tienda una tiendecita que tenía videoconsolas y tú alquilabas para jugar allí con los colegas y el tío hacía Warhammer y compró cajas de Warhammer y las vendía allí y claro vosotros decís de pesetas yo no conocí los Warhammer en pesetas pero también soy bastante más pequeño que vosotros yo conocí ya los Warhammer yo tengo 27 años madre mía y nosotros 25 cada pata yo tengo 36 Ibai creo que es quinto mío si no voy mal sí 36 también y que el chat también es quinto y ya te digo allá en Ibiza no llegaba nada y el pollo el pollo tiene 18 sí porque usa cremas usa muchas cremas buenas del corte inglés que no quiere decir la marca no quiere decir la marca las tiene ahí venta exclusiva como nosotros y gomina de moco de gorila para ir guapo a trabajar el internet aviso que va finísimo va mal Antonio cuenta lo de Ibiza cómo hacía el tendero ese pues compraba las cajas no sé dónde porque después había una tienda en Ibiza Ciudad pero esto de tienda Games Workshop eso no existía aquí en Ibiza Ciudad había una tienda pero claro nosotros con yo tenía 9 o 10 años cuando empecé con Warhammer nosotros ir de Ibiza era hacer una excursión era preparar un día entero para ir a Ibiza ¿sabes? ir a la capital era eso era joder éramos pueblerinos yendo a la gran ciudad ¿de qué pueblo eres tú de Ibiza? de San Antonio del mejor pueblo que existe y a Ibiza nada más íbamos para eso porque después nos llevábamos mal con la gente de Ibiza ya los de San Antonio no podemos ver a la gente de Vila ¿no? de Ibiza y se ve que las compraba en esas tiendas y se las llevaba a la suya y era eso era una tienda en la que tenía Warhammer y después tenía una sala con televisores y Xbox y ahí fue cuando descubrí el Halo también y esto y alquilaba en plan 3 euros una hora para jugar allí con los colegas y allí con aquel pues resulta que era la familia era conocida de mi madre y un día me llevó lo vio empezó a hablar con él y este chaval fue el que se lo vendió llorándole a Tabarra un montón y mi madre vio ahí un filón de decir si le compro esto este chaval se ha creado en Ibiza no va a tener dinero para drogas y así fue eso fue una estrategia de tu madre brutal no sé qué es peor por lo menos se te queda el hijo vivo hasta los 40 o sea que algo tiene bueno Warhammer que no tiene la droga no no cojonudo y sí una reflexión no sé si porque claro yo soy de los que hemos vuelto al hobby yo también lo dejé la época esta que sale mucho de marcha que vas detrás de las chicas que estudias o no estudias pero bueno que estás ahí como saliendo del nido la época es Lanesh sí sí la época es Lanesh ahí aparcas y yo la verdad que los muñecos que le había dado muy fuerte lo debí dar hasta por lo menos hasta los 19-20 pero como una gran pasión me gustó mucho me seguí comprando la revista unos cuantos años más pero muñecos ya no me compraba ya no pintaba y bueno pero así como de otros juguetes cosas de la infancia o otras pertenencias un poco valiosas me fui deshaciendo las vendí cambié tiré del Warhammer nunca porque o me costó mucho dinero o mucho esfuerzo y mucho amor siempre lo tenía guardado y siempre pensé que algún día podría volver digo si algún día estoy con una vida más relajada más tranquila pues quizás pueda volver a ese hobby o algo o era mi fantasía pero bueno eso se fue apagando apagando quedó allí y años más tarde en el trabajo con un compañero que ya habíamos trabajado juntos como unos 5 años pero nunca habíamos hablado del tema el tío me dice pues voy a salir de aquí y me voy a ir a echar una partida a Blue Ball y yo coño Blue Ball yo eso lo conozco eso no es Warhammer y dice sí, sí lo del juego de Warhammer el del fútbol americano y yo que dices pero eso sigue vivo sigue habiendo gente que juega ese juego y dices claro y al Warhammer y a 40.000 y a no sé qué y digo ostias me tienes que hablar un poco más y bueno ese día los pezones te apuntan sí, sí la verdad que porque ya me vi en una situación que la vida sí que me dejaba porque ya estaba con los dos niños más o menos no criados pero ya un poquito no tan bebés ya con un trabajo que más o menos quieras que no iba a tener siempre trabajo y ya vi un poco de estabilidad un poco de meseta ya casado con casa no propia pero bueno ya vi como una meseta allí y dije ostras pues esto sí que es buen momento me lo dices dos años antes con el niño segundo bebé y ni me acerco a los muñecos ahí sin dormir ni nada y dije pues llévame ¿dónde vas? porque voy a una tienda y hacemos una liga y tal y yo cuando volví al juego el primer juego que toqué fue el Blue Ball y me metí en una liga me compré muñecos pero claro yo ya vi el Warhammer en ese momento estaba hecho sin más punto uno y ya me daba muchas ganas y yo ya me compraba los libros del 1.0 y me leía las reglas pero la comunidad que había conocido primero solo le daban al Blue Ball y estaba en las ligas y tal y poco a poco me fui acercando a esta gente que ya le daba hecho sin más y bueno cuando hubo la explosión de la segunda edición yo ya ni me lo pensé dije venga este que caer hay que comprarse bueno ya tenía miniatura digo hay que montar algo aquí y hay que la jugarición en el primer torneo de nuestra tienda Goblin Trader de la segunda edición fuimos un montón y desde entonces hasta ahora tú y dándole cada vez más y disfrutando más y no sé hasta qué nivel de esto podrá parar pero bueno muy a gusto de encontrar este hobby muy recomendable y la reflexión a todo esto era si comparáis aquellos tiempos mozos con los de ahora si veis mucho cambio porque al haber habido un parón Pollo esto no lo ha vivido yo he visto un cambio brutal en lo que era el hobby cómo se veía desde fuera cómo se interactuaba el ritmo de novedades el ritmo de 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 la comunidad no sé yo yo Alberto te puedo decir mira la primera vez que fui y le dije yo quiero hacer el fósforo oscuro que estaba en la portada y me dijo vale abrió abrió el chico de el fósforo el códex esta no hay esta no hay y le dije joder yo voy a hacer ¿qué hay? una de repetición y dos de repetición con espada el fósforo yo creo que cuando eso sacaba los códex y las figuras no las sacaba como ahora que va no digamos sino de que yo creo que va más disparado a las ventas y aparte otra diferencia grande que yo en mi caso encontraba era el poder pues no tienes tienes que vivir el ratoncito Pérez de papá no de allí de los reyes aparte de que todo el tema de compraventa de segunda mano no estaba tan expandido o incluso igual no había cuando cuando empezamos nosotros sí o no ni lo conocíamos era diferente yo creo que podría ser un hobby para gente de un nivel porque quien se gasta 1500 pelas en tres muñecos de aluminio y así y ahora por ejemplo tú ves a chavalitos que comprando panabilita más alguna cosa que compran de segunda mano tienen 2000 puntos no tal lo de tener listas afiladas de competición pero para pasárselo de puta y en aquel entonces por lo que ha dicho para jugar 2000 puntos tienes que ir por la calle cogiendo gente para juntar los ejércitos y eso es una de las de las cosas que yo se te corta Ibai tío es el internet tío que va muy mal es que le roba al vecino por internet claro tanto gastar en muñecos y no se contrata una DSL decente pues las reflexiones que está haciendo Ibai son muy sabias es verdad en aquella época el ritmo de salidas el ritmo de novedades era menor era muy lento yo lo primero que noté cuando volví al hobby es que sacaban mucho y muy rápido que si eres un poco completista coleccionista pues que no abarcas que tienes que empezar a seleccionar lo que te vas a comprar y en aquella época para que sacaran un ejército nuevo igual pasaba cerca de un lustro o sea yo en cerca de 10 años de Warhammer debí ver la salida de dos ejércitos y llega todo lo que había era lo anterior y alguno que renovaban y le sacaban el libro nuevo pero con dos mini nuevas pero un ejército nuevo verlos nacer solo recuerdo ver el de los condes vampiro cuando dividieron a los a los no muertos y desaparecieron los no muertos no recuerdo ver otro luego de oídas conocí a los pero lo conocí después yo ya no estaba en el hobby en activo lo conocí a través de las páginas web y esto pero yo no lo vi así como me acuerdo que el otro lo vi nacer y vi como lo iban anunciando en la White Wars y la llegada de las primeras mini y el concepto y los no muertos ya no serán no muertos yo eso lo viví en primera línea y fue pues todo un evento pero eso no había pasado en muchos años en el hobby llevaban creo que desde Bretonnia y Hombre el Lagarto como novedad no había salido ninguna nueva y yo ya había entrado con el nacimiento de Bretonnia y de Hombre el Lagarto o sea yo no vi nacer los lagartos ya estaban allí cuando yo justo entraba era todo a la vez nuevo y ahora mira el ritmo que llevamos que nos sacan dos ejércitos nuevos por año y aún les abrimos la boca y le decimos más por favor sácame más porque ahora tenemos dinero tío sí tío es que es eso ha madurado el jovista medio creo sí sí estamos enfermos directamente con mucho gusto pero Workshop ha dado la tecla ha visto que lo que gusta es esto y comprarse muñecos también Alberto una cosa ahora por ejemplo tenemos varias tiendas aparte de Google que te ven los muñecos también depende con descuentos de 15, 20, 25% 30% y eso antes no existía tampoco es verdad tienes que pagar las 1500 pelas y tienes que pagarla ya seas quien sea ahora ya no ahora es diferente y para tu hogar pero vas ahorrando dinero también sí no no un montón se ha democratizado yo lo primero me llamó mucho la atención eso que cuando yo volví al hobby donde primero me acerqué por continuidad fue en una tienda Workshop y fui allí pensando me voy a comprar dos pinceles y dos pinturas y rescataré mis minis antiguas me gastaré 15, 20 euros imagina mi idea bueno pues salí de allí con una caja de la edición primera de Hechos Sigmar con la caja de pinturas con las tenazas con el spray con no sé cuántos colores y con 200 en los mes y las excusas para mujer 200 y la White Dwarf que cuando llegué a mi casa estaba buscando el teléfono para llamar a la tienda y reñir al tío porque me lo había dado en inglés y luego me enteré que hacía años que ya no salía en inglés que no salía en español yo diciéndole pero este tío se ha equivocado que me ha dado la versión inglesa como es que no me ha dado la española que me ha visto cara aquí de literato y luego resulta que es que no hay ya en español desde hacía años yo eso no conocía ese dato y de todas formas Alberto ahora también la gente que se inicia en el hobby tiene muchísimas más facilidades para aprender a jugar también todo esto de los grupos de WhatsApp no existía o sea tú ahora que coges en el grupo de WhatsApp te empiezas a aprender la gente te pasa los battletons te ayuda no existía incluso ahora pues yo por ejemplo lo vais a leer yo aprendí a jugar a 40.000 o el canal de Dibli todo eso las redes sociales sí más claro te pones a ver el canal de Fra y te empiezas a enseñar a cómo se juegan las partidas y aprende vaya tío eso no existía o miras este canal este canal el camino del elegido ese ¿no? no 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 su canal ya se da por hecho que lo miráis ya se da por hecho no miras la competencia DKHM es un referente tío el que no mire DKHM tiene delito tío porque yo me he aficionado mucho a YouTube gracias a DKHM entre otros canales pero las estantes y DKHM referentes de Ichoshima brutales tío para ser mejor que este canal lo único que le falta es a nosotros que nos inviten a hacer a hacer un directo si algún día nos ven pero les vamos a joder un poco la audiencia ha hablado muy mal seguro les bajarán las visitas pobrecillo si lo queremos hundir le pasamos el equipo técnico el no me gusta ya lo tenemos que más yo creo que se enrollan un montón esta gente yo la verdad que estamos aquí donde estamos en parte por ellos si esta gente no hubiera empezado antes y no le ha dado el empuje que le ha dado a Hechosigmar no habría tanto Hechosigmar en España porque es lo primero que vas a mirar por internet tío son unos referentes empezando a jugar a Hechosigmar por ellos ves es que yo lo que buscaba en el principio era ellos ellos como se llaman las están como se llaman estos que ahora ya no le dan tanto el puño de combate me encantaba los de esto de lore Málaga Wargames también que sobre todo era 40 pero abarca muchos temas tío y la verdad que esta gente anima un montón y yo me animé a hacerme un poco el canal por ellos y Arturo y Arturo también ha hecho buenas partidas Arturo es un crack yo soy fan de Arturo Arturo es súper buena gente nos conocimos personalmente allí en Málaga y es súper buena gente es un gran tipo tío me encanta Arturo también le gusta mucho me siento muy identificado con él es más mayor que yo pero ha hecho unas vivencias en el hobby digamos que parecidas bueno y hay muchos de los de aquí presentes pues sí yo eso me llamó mucho la atención y donde creo que ha hecho una gran explosión en el hobby es precisamente en las redes sociales que claro en nuestra época no había redes sociales a los más jóvenes y milenios les costará creerse eso pero había una época antes y quedar era los dinosaurios sí 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 era casi lindante que los dinosaurios quedar era con los amigos del colegio llamarse para quedar a una hora desde el teléfono fijo de casa y decíamos a las 5 en tal sitio y ahí estábamos todos a las 5 y te movías desde ahí y claro no puedes estar con este goteo constante novedades de workshop era la revista no había más una revista al mes con con todo lo que podías hablar con los tenderos de de la tienda local si tenían la suerte de tener una no este goteo constante de redes sociales de grupos de whatsapp de youtube de foros todo eso no estaba y yo creo que ahí es donde ha hecho la gran explosión warhammer porque antes creo que era minoritario y muy muy gueto si tú conocías a tus amigos jugabas con ellos era difícil que te abrieras a otras comunidades grandes torneos eso yo no lo viví no había grandes torneos no yo yo que sepa con eso no había pues jugaban los cuatro amigos de barrio que jugaban en games o la gente la gente que tenía suerte de tener alguna lonja o un local porque su padre pues utilizaban o en casas pero si no estabas estabas jodido y es más un detalle que ha dicho Alberto yo tenía las instrucciones del juego y las tablas de fuerza de resistencia y a mis amigos les engañaba o sea antes es verdad porque esas yo tampoco las tenía y siempre tenía entonces yo cogía como no había móviles con foto iba a ver con un cuaderno cogía la tabla y la apuntaba porque si no no podías jugar si 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 era todavía no sabía de memorias esas tablas o no porque yo me ha sigo sabiendo de memoria de las tablas aquellas de habilidad de armas y fuerza de resistencia hostia tío a cuánto más dime tu fuerza vale la mía a cuatro más fuerza de elfo oscuro a tres y siempre ibas a cinco porque era una mierda no valían para nada los elfos habilidad de armas y de proyectiles cuatro y fuerza de resistencia tres tres liderazgo ocho si eran buenos de liderazgo los cabrones iniciativa también tenían mucho y movimiento tenían doce no si porque iban centímetros eran centímetros iban a doce el humano movía diez el enano movía ocho y el elfo movía dos más movía doce si si pero que estaba de puta madre el juego para la época o sea que eso si te tenías que buscar un master me cago en la puta era diferente yo creo que ese juego no estaba orientado a la competición y al torneo o sea era más pasarlo bien reírnos que no digo que no lo pasemos y no lo ríamos pero ahora yo creo que el juego está todo más enfocado a competición competición y comprar competición y comprar listas duras y es como un bucle y cuando no entrábamos en bucle porque no había dinero y sigue comprando sí ahí lo que te limitaba era la pasta creo es que no sé si yo si había otro nivel de gente más madura y con más poder adquisitivo que se movía por otros círculos que yo en aquella época pues claro no me juntaba con treintañeros ni cuarentones que estuvieran ahí jugando duro no sé si el nivel en España ya estaba así porque eso es más de los ingleses que están como un poquito más acostumbrados a moverse en esto llevan más años metidos en los wargames España pues le vamos eso diez quince años a la zaga y no sé si en aquella época había pequeños grupos en las grandes ciudades de gente con mayor poder adquisitivo con trabajo estable gente de treinta cuarenta años que sí que se movieran torneos eso yo los desconozco vamos no sé qué pasaba yo quitando la chavalería de los quince a los veinte años que era lo que nos juntábamos y tú ibas con tu grupo de amigos en la tienda jugabas con unos cuantos más pero no quedabas con ellos en sus casas para jugar jugabas con tu grupo desde el colegio del barrio o eso vosotros que tenéis tienda jugabas con más gente es decir contra lo que más se juegan orcos y enanos y me lo sé de memoria los dos puntos ejércitos porque solamente jugaba contra ellos porque es que era lo que había o sea ese plan sí sí ojalá cruzarte con alguien que tuviera otra cosa ya sería alucinante sí sí mis colegas siguen jugando a día de hoy en Ibiza lo estoy queriendo meter en hecho sigma pero siguen jugando bueno tienen mis miniaturas y todo esto no sé si os pasaba a vosotros también que cuando os compráis la primera caja de regimiento yo con mi primera caja del foso oscuro pues cuatro venían dieciséis y yo mi cálculo fue pues cuatro con espada cuatro con lance cuatro con ballesta cuatro de cada así fue mi cálculo y después ya empecé aprendí a jugar y dije vale pues la lié muchísimo sí 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 montabas al tuntú no pensabas tanto lo que más te gustaba lo que más te gustaba dices esto mola más pues así sí sí era otra época tío también otra otra mentalidad pero bueno era lo que había en aquella época y no estaba nada mal y las tiendas que han cambiado lo que dice él que no había los grandes supermercados del hobby que eso ha democratizado mucho lo ha hecho más barato aunque ahora compremos más hay más posibilidades de comprar barato y mejor un mercado de segunda mano brutal mercado de segunda mano que hay el invento de los star collecting que parece que no pero es un gran arranque para empezar un star collecting ni tienes minis para aburrirte que años más tarde salieron las cajas de ejército pero eran como demasiado grandes demasiado caras ahora un precio de un star collecting ¿quién está triturando un cadáver por ahí? el pollo el pollo ¿no? el pollo está comiendo patatillas seguro pues eso era 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 un tema que estaba diferente ¿y cuál es el primer ejército que empezasteis? ¿y a cuál le tenéis? creo que lo habéis mencionado cada uno pero bueno repasadlo que le tenéis esa nostalgia ese amor primero dime dime Ibai un pequeño inciso mirad lo que acabo de encontrar esperad a ver madre mía la caja de sabios de quinta chaval y la primera caja bueno se ve que se ha echado imprimación se te escucha muy Robocop hola los elfos antiguos estos no los conocí yo directamente las cajas de los elfos oscuros tío que venían con el corazón ese sangrante ahí de calcomanía que guapo Ibai tío mola enséñalo enséñalo que no lo he visto que es que se ha cortado yo lo he visto a ver no sé qué tal va a ir esta grabación pero ahí hay estos son los aurios que compró el chirla y yo le cogí la mitad y luego y luego nunca se los pague que coste el señor chirla estos son los los elfos oscuros qué guapos tío todo monopose y contentísimo de que tuvieras un montón igual ahora te dan dos minis iguales y te dan algo y aparte de contentísimo porque estas fueron de las primeras miniaturas que hubo en plástico y no me tuve que volver a gastar los 1500 las 1500 pelas por tres ballesteros de repetición porque nosotros somos de la época del white metal ¿verdad? sí sí yo recuerdo que era una novedad el white metal que en la tienda esta que mencioné en Kenia llegaban las primeras cajas de imagino que era la renovación de cuarta quinta y todas venían con una pegatina afuera que ponía ahora now with white metal y decías qué coño qué es eso de white metal y ponía que era de hierro pero había otras que debían ser más antiguas que debían ser las de elfos y tal que no lo ponía imagino que era la aleación de plomo o alguna otra mierda porque esas no tienen esa pegatina yo creo que tengo alguna por aquí que lo pone voy a buscarla y también voy a hacer un poquito de enseñanza y lo que ha dicho Alberto o sea que yo por ejemplo lo aparqué el hobby pero las cosas las guardé y cuando luego ya me vine a vivir con mi mujer me casé y tal y lo dejé en el trastero y tú vas al trastero mío y tienes los duelistas de Vespero la compañía de Catani la compañía pérdida de Picasso el foso oscuro es decir todos pintados como el puto culo pero bueno mira señores lo que he encontrado sin buscar demasiado voy a cambiar la imagen si pero es que el museo mira esto en el Tarion que ahora acaba de renovarse la miniatura el Tarion Griffos pues esta no es de Citadel esta es de Marauder que era la submarca que tenía Citadel en aquel entonces y luego he leído que era sobre todo una estrategia comercial que era para ahorrar dinero llevadero impuestos que no es que absorbían otra marca ni nada pues esta no lo pone pero otras que tengo de esta época como por ejemplo el grifo de Bretonnia ponía aquí en un letrerito dice ahora hecho con con white metal o sea esta tiene cojones a ser de plomo vete tú a saber mira como estaba mira aquí salen los atributos en inglés este tenía movía 5 porque este debía ir a pulgadas y tenía un tenia tenía que hacer posiciones para jugar eso mira tis morrison y jess godwin y no sé el material y bueno luego recordaréis muchos esta caja verdad las pinturas la caja de pinturas primera yo esta es la primera que conseguí esta no es la mía original la tengo por ahí escondida esta la he comprado recientemente por eso por nostalgia esta te venía con un saurio con un saurio te venía esta venía con un guerrero no sé si lo veis con un guerrero del caos y con un marine y luego dentro viene la guía de pintura las pinturitas mirad aquí como era aquella época los ejércitos coloridísimos si si y mira las pinturas no esta no es la mía era un horror pintar aquello mirad que que botes más gordos que eran en aquel entonces son los de ahora nos están robando son la mitad y aparte de que de que ahora tienes un elenco de pinturas que no había hace años o sea y vídeos de youtube que te enseñan mira esto es la la gama de pinturas mirad la gama de pinturas de aquel entonces era solo esta página y aquí están todas las pinturas normales los sprites no existían están los metálicos que había una buena grama de metálicos mira había un amethyst pulple que ahora no existe y luego ya estaban los washes y las glaze ya había en aquella época o sea sí porque no era la la shade esto eran diferente esto era lo que tenía cuando eso no no shaders no había eran washes yo lo conocía las washes que por ejemplo estaba esta aquí esta yo la pinté mucho su tiempo la flesh wash esto se lo metías a la piel y te quedaban unos manchurrones y decías ala pues ya tiene la cara tope chula le tirabas ahí a la carne elfica le tirabas eso te quedaba ahí un manchurrón todo teñido y decías hostia pues mira que guapo me ha quedado pues estos eran todos los colores que había y ahora pones la gama de ahora y no cabe en cuatro páginas de estas no sé si se ve mejor y luego apareció esta que esta venía más tarde aquí ya habían cambiado esto igual es más de tu época Antonio esta es la caja de pintura estos fueron los primeros botes que pillé con esta caja de hecho con esos botes que se te secaba la pintura en los filos y no podías abrirlos nunca más vaya esto se sellaban como ellos son los tíos si quieres que alguien no abra algo mételo en ese bote tío que ni la NASA tiene la herramienta para abrir estos botes madre mía aquí están los ballesteros o sea el primer blister que compré de Warhammer con 14 años los tres ballesteros de repetición guala tío veo que no has mejorado nada en la pintura pintas al mismo nivel que bueno que viejos son esas miniaturas tío y que saborcillo tienen tío la verdad que me encantan yo cada vez que puedo meto una mini de esas en mis ejércitos de hecho sin mar tío me encanta darles ese regusto viejuno y tener ahí una unidad de las antiguas pues otro tema que quería comentar en nuestra época no sé si tenéis esa impresión o recordáis de esta manera el juego estaba como mucho más el juego y los jugadores estaba como más compacto yo en mi época o jugabas a 40.000 o jugabas a fantasy no había más solo había dos grandes juegos y dos grandes vertientes tú que eres de futurista o eres de medieval y era más o menos la dicotomía había los juegos de especialista que se llamaban los minijuegos como por ejemplo el Space Hulk el Blood Ball y todo eso pero era como un extra Morgheim pero eran como extras la gente jugaba a los otros grandes juegos y luego le daba por temporadas a esos o les gustaban esos juegos pero no es como ahora que no sé yo creo que se ha atomizado que la gente se ha disgregado un montón en una variedad tremenda de juegos y yo que soy de una época que solo era o del Barça o del Madrid que no había más pues no sé como que lo veo con nostalgia era como que estábamos más unidos todos que había menos juegos para elegir pero que la comunidad me parecía más grande creo yo o más no sé había un pool de jugadores mayor no sé si tenéis esa impresión ¿qué pensáis el resto? no pensáis yo no pienso o sea lo que pienso yo es que sí había jugadores que jugaban a fantasy y otros a 40 pero ¿por qué? por el simple hecho de el dinero que había tú no podías meterte tú piensa cuando empezamos nosotros tú con 14 años no te podías meter en los otros juegos también era muy difícil sí te podías meter pero no tenías nada o sea nunca llegarías a tener un ejército hasta que no tuvieras los 20 años por ahí porque era mucho dinero y yo por ejemplo en mi caso yo lo primero que hice fue comprarme una caja de fantasy una caja de fantasy empecé a hacer mi imperio y de repente pasé a 40 años ¿por qué? no sé ah sí porque vi que era muy complicado comprarse un montón de miniaturas necesitabas un montón de miniaturas en fantasy y dije paso y me metí en 40 que necesitaban menos las unidades eran 5 y 10 miniaturas 5 y 10 miniaturas y era más fácil y me metí en 40 y a raíz de ahí yo seguí en 40 luego es verdad que creo que con 23 ya empecé a meterme en fantasy tú imagínate desde los 11 hasta los 23 no me metí en fantasy a los 23 yo me empecé a meter en fantasy pero yo solo tiraba a jugar a los 40 40-40 y he estado en 40 hasta hace pues 3 años 40 he jugado toda mi vida hasta hace 3 años y hace 3 años dejé en 40 y ya me puse a jugar a novena y pasé de novena dejé novena porque me cansé de esos cambios de bruscos de reglas y me metí en AOS en segundo año de AOS la segunda edición y ahí me he quedado y no quiero jugar no quiero jugar a 40 ni quiero jugar a otro juego que no sea AOS ¿por qué? porque me parece muy ligero y muy rápido eso es lo que yo he hecho pero lo que te digo que ahora hay la gente que sí que se permite sobre todo nosotros ahora nos podemos permitir en más juegos pero cuando tenías 14 años no creo que te podías meter a varios juegos por eso yo creo que las comunidades eran así los que juegan a 40 es que solo juegan a 40 y no querían jugar a AOS a fantasy y ya está y por ejemplo yo sí que jugaba en verano era siempre a morgen era lo único de fantasy que jugaba en verano en verano sí que apartaba un poco el 40 y me metía más a morgen porque jugábamos todos en la casa de un colega y tal y eso es lo único ¿qué opináis el resto? ¿qué opina Antonio? de si hay muchos juegos las comunidades ¿cuál es tu impresión? ahora es una barbaridad la cantidad de juegos que hay yo es que tampoco lo puedo comparar mucho por lo que te digo porque allí tampoco nos llegaba no teníamos una comunidad como tenéis aquí ¿no? como teníais aquí por ejemplo de hecho a día de hoy sí que decía haber una tienda de Warhammer solo que ahora con los pedidos online pues ayuda mucho ¿no? pero no es que claro yo vivía como en mi microclima ¿no? era como éramos los cuatro rejugábamos orcos elfos oscuros enanos otro que llevaba altos elfos que lo odiaba a muerte era mi colega pero lo odiaba a muerte porque llevaba altos elfos y no podíamos llevar bien nunca tenías que seguir el lore claro es decir joder a mí me jodió mucho cuando cambiaron en séptima o octava edición el odio a los altos elfos y pusieron odio acérrimo que tenían odio a todo no tío molaba que tuvieran solo a ellos a ellos se llevaran mal tío estaba como mucho más centrado todo a día de hoy hay una puta cantidad de juegos que flipan es decir yo empecé a jugar hace bueno a jugar joder eché dos partidas tío a War Machine tío War Machine porque me parecieron yo jugaba War Machine yo jugaba War Machine me parecieron que eran diez miniaturas o tal que te comprabas la caja aquella y a correr y tenías tu banda tampoco pensaba jugar en competitivo ni mucho menos y tenía ese mono de volver porque claro yo dejé cuando me vine aquí a Palma a estudiar tenía que elegir entre traerme ropa o traerme Warhammer me traje ropa bien y tuve que dejar los Warhammer allí que de hecho estaba en casa de un colega y los sigo usando y los veo cada vez que voy y me duelen los ojos cuando los veo como están pintados porque son horrorosos y a día de hoy hay muchos juegos pero me parece que hay eso un poco la masa también porque creo que el público no es un poco como el público de Pokémon en su momento que estaba destinado para niños de 8 años y a día de hoy Pokémon sigue estando destinado para aquellos niños de 8 años que ahora tienen 22 tal cual sabes lo veo un poco así y ahora la gente tiene más nivel adquisitivo y Game Workshop y esto dijo la gente tiene dinero vas a ver tú pues ahora le voy 80 vertientes diferentes y ahí voy bueno ya te digo hace 5 meses que empecé 5 o 6 meses que empecé con es que era Navidad más o menos cuando empecé con Ejército y tendré cerca de 4000 puntos en ejército ahora mismo sí tío ahora es una mala combinación dinero y afinidad de los que estamos aquí 3 queremos hacer ejército de gigantes hombre es que me parece bueno no sé que anuncie en Malerion que entonces me esperaré que rico yo como jugador del for oscuro me lo voy a hacer ese puede estar muy guapo tío yo fue de lo último que empecé no sé por qué pero empecé a coleccionar el for oscuro cuando ya estaba dejando eso y Silvanos el último que tenía idea de hacer completo era Silvanos y no lo llegué a hacer nunca yo tengo un águila por ahí de Silvanos de hace de metal de esto que le pegaban las alas y se caían las putas alas que no se quedaban ni para Dios eso era durísimo que no se quedaban ni para Dios aquellas alas durísimo conseguir pegar según qué un devorador de almas y todo eso tú Luis qué impresión tienes porque tú también has llevado una trayectoria parecida a la mía o sea unos años de joven un parón importante y un retorno tú el concepto que tenías de antes con lo que ves ahora qué comparativarías hombre pues la velocidad a la que salen las cosas lo tienen bastante más programado todo me da la sensación bueno el flujo de salida de miniaturas o de anuncios y tal que antes no lo teníamos y ahora juegan mucho con las ganas con el hype de la gente saben yo creo que saben bastante más de marketing que va a salir dos meses después que más se te oye que más se te oye un mes después fatal como un robot yo os oigo igual a vosotros qué pena ya lo siento mirad mirad esto a ver si alguno recuerda esto que los tenía aquí a mano y quería enseñaros esto ¿recordáis estos dados? la dispersión de las catapultas madre mía qué complicación ver esto no lo crees para nada los elfos éramos así guays y no teníamos eso ahora mismo solo veo la imagen de pollo son los dados de dispersión de catapultas equipo técnico tío no controla la imagen este vídeo va a dar un poco de pudro me parece no no los dados esos joder se mejora el audio porque a veces estos vídeos al grabarse el audio que recoge el programa y graba es un poco mejor el que hemos escuchado a nosotros y a veces se salvan por eso los vídeos pero bueno sí lo que comentábamos que el juego pues ha tenido un antes y un después ha habido como un acelerón en la situación y sí si tú vienes de una época y tienes el recuerdo del Warhammer de una manera ahora es muy diferente yo creo que es eso que el público objetivo sigue siendo los mismos chavales es decir los mismos que éramos chavales en aquel momento y que ahora tenemos dinero es decir yo creo que ahora el juego no está enfocado para niños de nueve años como empecé yo eso es un jinete oscuro chavales de verdad sí, sí, sí guau qué guapo las navidades fueron estos que venían cinco en la caja venían y es más que se puede y el grupo de mando te venía aparte y ahora te compras eso pues una semana tonta que no sabes qué gastar dices vamos a comprar cinco jinetes de algo y me he comprado dos cajas para hacerme la unidad completa la verdad es que estamos un pelín más enfermos que antes o ahora hay pasta exacto es eso es que todo se reduce a lo mismo al dinero yo encuentro que en este hobby hay un gran vacío que es la generación siguiente a la nuestra la de digamos de menos de 20 años o de 20 y pocos años que creo que ha sido muy captada por el mundo de las nuevas tecnologías en este caso los videojuegos que o están en la época que salen de marcha y no les gusta el Warhammer pero sí que le dan otros hobbies que son digamos de reclusión como yo que sé jugar un videojuego y algunos acaban rebotados y acaban un poco saturados de ese tema y vuelven al Warhammer o conocen el Warhammer por eso por querer interactuar con personas y por querer tener un hobby más personal menos menos digamos telemáticos tener amigos reales ¿no? Llámalo como quieras pero sí hay gente que ha vuelto al Warhammer y le había dado muy duro a los videojuegos que habían sido semiprofesionales o profesionales del mundo del videojuego pero como se mueven con unos ambientes en plan muy competitivos muy turbios muy no sé en los que estaban en esos niveles no el que juega pachangas en su casa al pro o juega a Calon a ver pero esto al final es lo que lo que hablamos es que lo diría o sea jugar al ordenador jugar a la play jugar a la guitarra de top está de puta madre vale pero la sensación que tienes cuando vas a un torneo cuando juegas con un amigo cuando vas a tirar un grado y dices hostia que voy a 5 y te sale un 6 eso no te lo da de manera interactual que tienes con las demás personas y ver la cara ver las expresiones y eso no no lo hace una pantalla y yo creo que al final lo que nosotros en verdad al volver al hobby estábamos buscando porque estábamos buscando las sensaciones antiguas es así tranquilo es así porque las personas somos buscadores de sensaciones y te traen unas sensaciones en las que no no eso es psicología es psicología o sea tú buscas unas sensaciones en las que no había problemas estabas en tu burbuja de puta madre jugabas con tus amigos y estás volviendo a tu burbuja pero de adulto y encima tienes oro para comprar muñecos es así es eso es eso súper súper de acuerdo contigo en todo tío cada palabra que has dicho creo que la pienso exactamente igual tío la verdad que es como un recuerdo dorado de tu época de juventud y volver ahí te da esa sensación de paz y además que yo me he vuelto a reunir con amigos o sea yo veo amigos más ahora porque tenemos un tema en común que el videojuego no me traía por ejemplo y es más te voy a decir una cosa tú puedes estar por ejemplo en mi caso por ejemplo yo estoy en Bilbo Hammer en Bilbao puedo estar una semana que estoy hasta los huevos he discutido con mi mujer mi jefe es un hijo de puta he tenido he tenido unos turnos de mierda voy el viernes cuando puedo a Bilbo Hammer es como como una cápsula del tiempo no entran los problemas dentro ahí juego mis partidas que tal ha pasado esta pasa la otra vamos a pintar bueno yo no pinto yo estoy ahí de contertulio voy a jugar mi partida y luego te vas a tu casa y estás como como si fueras a un spa regenerado y al final lo que estás buscando es terapia son las sensaciones lo que te he dicho antes y yo creo que eso es una cosa que es un sentimiento que tenemos todos afín la mayoría de la gente que jugamos en este juego sí yo estoy yo tengo la misma sensación a mí me han dicho cuando entro por el club pareces un chaval que sale a las 5 del colegio el viernes que tira la mochila al llegar a casa y se va corriendo al parque porque llegas aquí y saludas a todo Cristo y con una alegría y una sonrisa oreja a oreja yo tengo esa sensación y a mí el viernes que antes de la crisis esta era el punto de inflexión de la semana eso es toda la semana esperando y haciendo cábalas para que sea viernes y cuando ya había pasado el viernes y era sábado por la mañana y dices joder ahora me queda toda la semana para que vuelvas a ser viernes y la verdad que a la gente que se inicia en este mundillo cuando ya estáis convencidos de que os gusta y de que habéis encontrado un hobby que os va a recrear el siguiente paso y muy recomendable es acabar en asociaciones o clubes donde vas a estar con gente que tiene la misma pasión que tú que le va a dar el hobby a tu nivel y tú vas a pasar a un siguiente grado que te va a llenar mucho más porque ir a una tienda con un colega es muy gueto es muy tú y él y ya está y si algún día voy a un torneo bien pero ir a un club o tener un grupo de amigos grande porque los grupos de Whatsapp vienen a suplir eso o sea estar en un grupo de Whatsapp que te sientas a gusto estés activo y entre semanas y tu válvula escape es pintar un poquito por la noche ese pintado que haces si luego lo compartes con tus amigos en el grupo pues te sientes realizado y pides consejo y mira mi dolor de cabeza toda esta semana como se pinta la piel de orco y lo compartes y eso es satisfacción y eso otras cosas no lo aportan y la verdad que el hobby en eso cubre muchas necesidades muy buenas y luego también aparte Alberto tú a la hora de estar en un club en una asociación vas a ver ejércitos que jugando con tu amigo en la tienda no vas a ver como decía antes Antonio es que siempre jugaba con los orcos es que al final no sales de ahí y luego tú si tú quieres luego ya dar el paso a competitivo pues ya como jugador tienes otra riqueza diferente porque te has juntado con personas que tienen más ejércitos y ya sabes jugar un poco contra todo yo creo que al final siempre siempre son beneficios a nivel personal que tú creces como persona y también como jugador es así y aparte luego aparte luego las vivencias que te da conocer gente y ir con gente a torneos y conocer a la gente en los torneos y dices hostia este es el cabrón que me vendió aquella caja o con el tío que me pasó el battleton que no tenía pues tú eres tú pues yo si no sé quién y pones cara a la gente y interactúas que al final el paso estamos también sí, sí la verdad que con el tema de los torneos digamos yo les llamo torneos de nivel nacional que son estas salidas que haces pues al final tu ocio se empieza a convertir en tu pasión y tu viaje porque el que ya está muy metido en el hobby y le gusta el competitivo o le gusta un poco interactuar qué mejor experiencia de irte de viaje porque te lo puedes permitir y pegarte un fin de semana con los amigos de tu club o de todo esto viajando a conocer otros clubes y a conocer otras comunidades que igual lleváis tiempo interactuando por diferentes redes y diferentes sitios y os ponéis cara y vais haciendo unas amistades porque al final es gente que le gusta lo mismo que a ti te gusta y eso es lo que te llama que antes era impensable es verdad que vosotros que estáis en la península Ibai tenéis más de iros a pues yo que sé me quiero ir a Zaragoza pues me voy a Zaragoza me quiero ir a Madrid pues me voy a Madrid o cosas así que nosotros y ya en las islas en las islas y yo creo que hay el nivel competitivo aquí ten en cuenta es muy cerrado es muy cerrado también vosotros tenéis descuentos ahora de viajar a la península o sea pero lo único esto es organizarte coger el calendario de torneos de juegos que juegas y ya juegas a novena sigues para 40.000 y dices a ver pues voy a ir a dos torneos vale voy a buscar alojamiento y buscando todo con tiempo yo creo que te puede salir bien de precio y si encima viajas con más gente de puta claro pero es hacer todo eso pero en cambio vosotros decís este fin de semana cojo el coche me hago 200 kilómetros y estoy es que está ahí el punto es decir sí que tengo los descuentos y todo pero sí pero pero que tampoco hay tantos torneos o sea que no podemos nosotros hacemos como vosotros cogemos un calendario y miramos a los torneos que podemos ir porque al final que si hay torneos en casa pues tienes un golpe de estado o o en el trabajo no podemos que no voy a un torneo es organizarte también por ejemplo nosotros nosotros es verdad que entrenamos muchísimo jugamos muchísimo o sea nosotros aquí es una asesoración lo que se juega aos de lo que nos juntamos y jugamos entre que es verdad que tenemos a Nico muy buen jugador de aos a Rafael muy buen jugador de aos Aitor muy buen jugador de aos Carlos es gordo o sea y gente que va saliendo y gente que como por ejemplo Frank que es muy buen jugador pero no está jugando nada y los demás estamos saliendo ahí como podemos y vamos jugando y vamos y vamos viendo y sobre todo gente nueva mira Antonio Antonio juega muy bien y poco a poco y el nuevo en el grupo en el grupo jugante o Fernando y en el juego otra vez sí sí hombre la base es eso es tener una buena base y cuanto más jugadores pues siempre habla como un escalafón y si tú juegas contra 20 te saldrán dos buenos si hay 40 luego ahora voy a tirar alguna pullita luego de verdad que hay algunos veteranos ya que ya son veteranos de hace tiempo vale y la malicia no la tienen tío o sea es que la malicia son o sea tú sabes sabes que por ejemplo en Transformers Megatron es muy malo muy malo y Optimum Prime es muy bueno de corazón pues aquí tenemos a dos que son muy buenos de corazón se llama ser trasfondístico se llama lista exacto queremos ir al cielo hay que jugar siempre con el corazón y estar trasfondística eso es es así es así también viene con el estilo tuyo de juego con el que con el que tú estés a gusto hacer sabes pues me dices no mira es que le podías haber hecho esto 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 o ya pero es que esa jugada a mí no me gusta Alberto sigue tus pasos somos los románticos tío o sea no la ven no la ven al ver me molaba o si la ven preferida hacer otra cosa claro pero bueno que juegues bien juegues mal o juegues regular el salir con gente a jugar hace la pena y conocer gente tío porque yo por ejemplo ahora me he metido con vosotros la verdad es que me parece la hostia sí pero joder conocer gente porque no se dejan pero ahora en AOS es verdad que aquí en Mallorca somos muchos ya o sea el grupo el grupo que tenemos de de Whatsapp es verdad que no no son todos ojalá jugáramos los 70 que somos 77 ya 77 ojalá que fuéramos todos jugando y sería un haríamos los torneados que daría miedo sí pero sabemos que es imposible bueno pero cuanto más tengas de base hay máximo 30 activos es verdad hay 30 activos lo que pasa que hay no siempre coinciden los 30 es difícil hay un torneo en todo pero 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 como para ir esto que arrancó las partes a mí me sorprendió hasta el nivel de los nuevos me sorprendió bastante sí está guay está guay como una pregunta así general ¿cómo creéis que hoy por hoy entra la gente nueva al hobby? ¿cómo creéis que va conociendo alguien el hobby nuevo? por ejemplo tenemos el caso de Nico el jugador de aquí de Mallorca que es un gran jugador pero este no conocía para nada el Warhammer y este Warhammer lo conoció porque hace un par de años su mujer pasó por delante de la tienda le llamó la atención que había gente ahí adulta jugando a muñecos entró preguntó y le encasquetaron una caja en el trabajo preguntó si tenía que comprársela de 40.000 o sea de futurista o de medieval otro jugador de aquí de Mallorca que es un compañero de la mujer de Nico le decía no cómprale de 40 cómprale 40 que es lo que juego yo y me gusta mucho y dice no no creo que a mi marido le va a gustar más los de fantasía que siempre ha vinado películas de fantasía y eso y le compró la caja de Hichosima la segunda edición y así entró en el hobby pero claro esto es una entrada atípica creo que es muy raro y poco conocido estos casos ¿cómo creéis que entra la gente nueva? porque de vez en cuando salta uno nuevo y dice hostia pues yo no jugaba o no conocía esto y acabo de conocerlo ¿cómo creéis que entra? hombre yo creo que ha sido a raíz del cambio de política de Martin que ha tenido antes no difundía tanto lo que vendía luego también las redes sociales han ayudado mucho a difundir y que y eso o sea tener acceso a material y de repente ah pues yo quiero te pica la curiosidad y dices ¿esto qué cojones es? ah pues voy a investigar ah pues tengo un grupo tengo otro hablas con gente y te han hecho la envolvente despliegue francés y ha gastado dinero o sea es que es así es que es así no queda otra no queda otra el mítico el mítico despliegue francés que el día que el canal llega a los mil lo tienes que explicar hay que hacerlo hay que hacerlo eso sí hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacer un vídeo especial de por favor explícanos Ibai el mítico despliegue francés sí, sí, sí ya sabéis si veis este vídeo y no estáis suscritos suscribiros si queréis saber que os muere la curiosidad darle al suscribirse que tenéis que saber lo que es el puñetero despliegue francés de Ibai y que suscribirse es gratis y queda de puta madre sí, sí, sí así sube el canal y haremos más vídeos se puede comentar se puede comentar también en el YouTube sí pone comentarios que son muy agradecidos para el canal también gustan mucho pues que ¿cómo creéis que entra la gente nueva al mundillo? yo creo yo creo que hay una jugada maestra que es la mortal porque encima sabes por la tele y todo y anunciado y gente miniatura a dos euros tres euros y tal se van empezando con eso y yo creo que esa jugada es ahora pues la verdad que sí porque mucha gente al final al final la enfermedad la tienes que tener un poco por dentro porque te miras a dos euros vale de puta madre te llega el cuarto y dices diez euros cada fastigo y dices hostia ¿en qué pufo me he metido? o sea o eres enfermo o no eres son como los que te venden droga te dan la primera así baratica para que te descanses después de ir marcha atrás ya me he criado ahí pero sí es que creo que ahora con las vueltas Rions esto ha enganchado a muchísima gente es decir yo tengo un colega de mi grupo de Ibiza que vive aquí en Palma también y que nunca le había llamado la atención esto y de repente me viene no que me he comprado esto y se los compró porque tenía los joder el zombicide que tenía con las miniaturas y se compró dos pinturas para pintar los cuatro zombies y empezó ahí y dijo cómo mola esto de pintar la ha liado en Mortal Rions y ahí lo tienes ya ha caído ahora se ha hecho cuarenta mil también pero animal relájate y así ha sido y así ha sido ese sabes cómo va a acabar pidiendo un crédito a Cofidis para comprar a Maderion en diciembre y el que te lo lió vaya todavía no ha jugado nada tío es que no se ha mirado ni lo que es el battle top ni nada pero le gustan mucho las miniaturas mételo a Sigmara estoy en ello tú buscas poseer muñecos deseas yo tengo a la piel que no voy a sacar en mesa nunca y aquí la tengo me ha costado 100 pavos la jugará sí claro que la jugaré con el porculo que me está dando claro que la jugaré la parte de acaparar muñecos coleccionar y tenerlos y poseerlos y sentirte su señor dominante esto es mi ejército es muy importante en este hobby todos nos sentimos un poco señor oscuro y estos son mis minions tengo todos estos ejércitos que yo soy el amo de ellos su creador tenemos un poquito el síndrome este de ser dios de nuestros muñecos eso es parte inherente a los jovistas a los enfermos yo creo que el jugador del Mortal Rims aún no se no ha entrado o sea no ha entrado bien enfermo al juego está comprando pero no sabe dónde se ha metido aún digo el que ha entrado libremente si es que ha entrado alguien así si no los acaparadores de números uno no lo evitaron pero este que se lo compró por esto que sale ahí en el kiosco pues me lo voy a llevar a ver si esto me interesa este aún no ha eclosionado si no se lo carga la crisis estos los veremos más adelante cuando ya sepa porque sale en la tele al ver siempre 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 llama la atención sí pero yo creo que en la época de los coleccionables o yo he madurado o creo que también ha vivido años mejores antes era una época que no había internet y lo que te vendían en coleccionables entraba ahora si te interesa algo pues al final ya más sí pues vale que se acercan las 12 pues nada señores unas conclusiones finales y una despedida y a ver si el vídeo tiene una calidad decente y se puede subir me ha sido un placer estar en esta tertulia tertulia guardamera tertulia guardamera de los inicios de todos nosotros se ve muy nostálgico tío porque ha sido retrotraerte pero es guapo volver volver a esos momentos también recordar eso yo quería incitaros a eso a recordar un poco como metisteis recordar esos años mozos de las primeras miniaturas que es un recuerdo grabado es casi como el beso a la primera novia es una cosa que no se nos ha olvidado yo quiero y valorándolo y poniéndolo al final en un sitio quieren mucho a tus muñecos que no escuchen esto las parejas pero a los muñecos los acabas queriendo mucho también yo por ejemplo las mujeres me han dejado muchas y yo las he dejado pero los quecos nunca me han dejado y yo nunca los he dejado los quecos no están ahí el plástico no te abandona correcto yo vine a mi pariente a casa y vamos a comer en la mesa en la mesa del comedor no abandones a un perro por lo menos no abandones al que el plástico no te abandona la mesa del comedor la tengo totalmente acaparada es decir yo como en la mesa del sofá porque no puedo comer aquí mi pariente otro día me decía a ver cuando la vacías si comemos pues hay como personas los muñecos estaban antes que tú llegaron primero eso pues nada señores una despedida desde aquí y espero haberos removido a los que estéis viendo este vídeo y os hagan traído y os hagan aflorado recuerdos de vuestros inicios espero que hayáis compartido y os sintéis identificados con las vivencias de nuestros contertulios y nada hasta el siguiente vídeo espero que os guste a todos este tipo de vídeos y nada decir adiós chavales hasta luego hasta luego comentar comentar eso que al equipo técnico le gusta que comentéis vamos hasta luego chao ok corta señor que está grabando aún le da la agua pues